A ver, sí. Yo tengo quien me grabe, otros perritos no. Todos los gatitos merecen divertirse. Es momento de dejar tu huella. Al comprar los nuevos chetos huellitas, ayudarás a mascotas a encontrar un hogar. Con chetos huellitas, deja huella. A ver, sí. Yo tengo quien me grabe, otros perritos no. Todos los gatitos merecen divertirse. Es momento de dejar tu huella. Al comprar los nuevos chetos huellitas, ayudarás a mascotas a encontrar un hogar. Con chetos huellitas, deja huella.